Ah, ¿está de visto? Vayan a chile a Roma Si Roma no tiene nada, pero... ¡Roma! 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 ¡Mira Roma! ¡Roma! ¡Roma! ¿Qué pato fue eso? ¿Aquel nombre? ¿El Gicha que le dice? ¡Ah! ¡Zurdo! ¡Roma! 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 ¿No les gusta el chisme a ustedes? ¿No dijeron que todo tranquilo fue? Sí, pero tenía que venir ¡Ya la llamaste vos ya! Sí, porque ella me invitó Yo creo que te había quedado claro lo que vino la otra vez la mamá a reclamar Sí, pero yo lo invité porque quería una compañía ¿Vos querías estar ahí sentado? Ella me dijo que viniera, pero eso viene Ajá ¿Y tu mamá sabe que estás a casa? No ¿Imaginaste que se irá a dar cuenta? ¿Se va a venir a buscar? No creo hombre No creo porque... Ella sabrá que él vino aquí conmigo Yo soy una mamá le dije que... ¿Por qué no sabían nada? Pobre, si le van a chismosear un chap Pero viste que a ella le gusta decir cosas a uno también Pero pobre, si le van a chismosear Yo le dije a ella que iba a salir, no le dije que... A ver, ¿a dónde va? Uy... ¿Pero te va a andar buscando? ¿Cómo crees eso? Es una mala onda Te va a andar buscando Tu mamá preocupada por voces de tu casa Sí, cuando miren con la cara en la cara ¡Mire! ¿Ustedes están acá en ahí? Miren la cara Nosotros no queremos ¿Para qué le dejó tu mamá? Yo te voy a decir algo ¿Qué te quiero para buscarla? Es lo primero que yo te dije... ¿Qué te dije? Quiere compañía Y dice que... ¿Para qué te dijo tu mamá? ¿Para qué te dijo tu mamá? ¿Usted respeta la decisión de tu mamá? O sea que la decisión de tu mamá no le respeta tuya ¿Usted qué le dijo a la señora? Que la señora no la quiere, no la quiere, hija Pregúntate a todos, no la quiere ¿Usted por qué no entiende? Pero aunque se lo quiera tiene que respetar la decisión de tu mamá Porque ella sabe cómo se es y la conoce Por eso es que no la quiere Dije que quería compañía Sí, es que... ¿Por qué querías compañía? Vaya le hubieras llamado a que te fuera a traer Puchigalagrande De las horas que te estuve esperando ¿No le hubieras dicho que te fuera a traer entonces? ¡No, no! Y vos también que... ¿Sí usted? Es que también yo estaba muy aburrido Me lo voy a sentar compañero Y la verdad es que no la llevas para la casa No se va a andar solita mejor Ahí estaba la tía Betty que viene Estaba porque a la tía Andaba ahí platicando ¿Con qué razón? Venía todo y nada No, no estaba platicando No, no estaba platicando No, no estaba platicando No, no estaba platicando No, no, no estaba platicando Si querías compañía Estaba con el pecho de tu compañía Que la tía Betty ¿Tu mamá no lo tenés vos? Ya lo tengo ¿Para qué? ¿Para llamarle? No, no le voy a dar el nombre Es por gusto Porque no hacen caso Pobre la Gloria Está solita Si vas a ver ella no va a decir nada Es que nosotros nos queremos mucho y... No le va a pasar nada porque aquí va a estar conmigo No le va a pasar nada No le va a pasar nada Y si la mamá viene aquí Por otra mañana que también vos también Va para si la mamá viene aquí Ahí viene, ve Si se asusta, mira Ahí si se asusta, ve No le va a pasar nada No le va a pasar nada Pero miren pues si van a estar aquí afuera Mejor váyanse para allá adentro Porque ahí viene el aspecto O si quieren estar aquí afuera Mejor váyanse para la esquina ¿Ya ven? Dejalo ahí porque es más aspecto No le va a pasar nada Que venga la mamá y van a ver aquí afuera ahí Por encima de la onda Ahí si le gusta Miren el calzón Miren ya ves Ya se le mojó Miren el calzón Miren el calzón Miren el calzón Ya se le mojó Ya se le mojó Yo creo que se le mojó Son las nervios ¿Cómo sale esa pataña? Con un poquitito nomás se moja luego Hombre Mira un poquitito Viene bien es calzón Moja el calzón No Gracias Tato 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 Yo no tengo calentura No se hace tan bien Ya le dijo la mamá de él Que no te quiere para afuera Tocando está No te quiere para afuera 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 Mal aspecto van a jugar ustedes muchachas Con Willy Tato la mojada viene de acá Mira Tato 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 Si le llevan la pataña Hasta se le está mosqueando Esa barra Está escurriendo Yo voy a decir una cosa Yo no lo entre a él Yo no lo entre a él Por si la mamá va a venir a decirte Que sí Que uno Hay que arregle el problema a él Yo voy a hablar con mi suera No tengas pena Si no te quiere Ignacia Entendés Pero así nosotros Pero yo así No le igual Ay mira ustedes que hacen pues No le digo nada ya No hacen caso Usted dice que la va a querer Usted se va a ir a trabajar y se juntan Y la suena le va a hacer la vida imposible a ella Pero ella bruta se viene Pues Si reza a ella mira vos Dios tiene mira Ah Mira Es una hormiga Es una hormiga Es una hormiga Es una hormiga ¿Vos? ¿Dónde está? No se limpia su pelo No se limpia su pelo Es una hormiga Vos tiene piojo y así lo querés vos Alagra Pero él no estaba conmigo Casi fue abajo Me picaba la cabeza Ah Entonces así le va a limpiar su pelo Es una hormiga Es una hormiga No se arregla Me imagino No se baña bien Es una hormiga Es una hormiga Es una hormiga Y él por no echar de ver Que venía para casa Ni se echó gelatina Mira Sus pelos parados Mira como te lo espancaron Con miedo Con miedo Mirate la cara Mira la cabeza Mira Pujale la cabeza No te deje que te toque 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 Porque a esta bella le toque La pirinola a alguien No No Y por eso que usted la quiere Porque tiene todo baboso También por eso No te deje que te toque la cara Te va a venir tu mamá Y te va a ver ¿Te vas a ver? Los que no creemos No te deje que te toque Ojalá que no vayan a presionar La señora va a venir No va a venir Va a venir No va a venir No está No está No está Ahí lo llamas No va a estar su mamá Demme el número de él Ya no lo tengo Uy ya no lo tengo Ya mi hijo que lo tenía todavía Deme el nombre Fíjate que esa mujer vos Aquí estaba y se le cayó un piojo vos No era piojo Era una hormiga Era una hormiga No era un piojo Piojo Bien 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 asquerosa que es Bien asquerosa que es Tio Venta que es Ay dios Falta la mano ahí Falta la mano ahí Falta la mano ahí Falta la mano ahí a los dos Ay tía Ya le dijo a la señora No hombre Ya le dijo a la señora Que ya no la quería para su nuora Pero así es cerca Nosotros nos amamos Ustedes se dieron cuenta Yo creo que ni la nariz se limpia No se limpia Así también No se limpia la mano No se limpia la mano No se limpia la mano Ustedes digan lo que hay Mira pues ya están alegando Otra vez Ya están alegando ustedes Y dicen que no O la comida vino a ti Titi tiene agua Ya están alegando otra vez ¿Qué es lo que dijimos? No me gusta que vos le digas No me dice Si no comiste eso en tu casa Porque dice que no es No es tu pellejo Dice Comí pero el tiempo Que debe estar a ser curado Y a comí Doña Marta lo escucha Hola Mala onda Ay que me deja de dejar la cara ahí No lo que hace Para eso no le dicen nada de una vez Porque aquí no va a haber comida Exacto Lo que pasa es que Manguero me está diciendo Que piensa que cerveza hay en las hieleras Allá Yo creo que sí Yo creo que sí Vamos a traer a mis padres Pero es muy buena Es que si yo quiero Los que están ahí Vamos a entrevistar también Aquí al grupo de ¿Cómo se llama el grupo de otros? ¿El gato? ¿Cómo se llama el grupo? 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 ¿El grupo de gato? El grupo de gato El grupo de gato Aquí está sin talento también Tenemos a las chicas sin talento Pero es solo el canal Ella si tiene talento va A nosotros se le gusta Me extraño ¿Tienen talento? ¿Vale? ¿Ah? ¿Tienen talento? ¿Tienen talento? ¿Ah? Tienen talento Tienen talento ¿Tú que no son? ¿Tú que no son? ¿Ayy? ¿Dú que no? ¿Cuándo? ¿Ahorita? 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 ¿En qué momento? Tienen talento O sea sin talento para dormir ¿Cómo así luchas? Es que ella dice que tiene talento ¡Ahorita! ¡Así está! ¡Nosotros nos dimos cuenta! ¡Ay no! ¡Es mentiroso! ¡Nos acabamos de venir! ¡Durmiendo estábamos así! ¡Estábamos tomando fotos! ¡Así fue! ¡Ustedes son bien ensayosos! ¡Estaba mentiroso! Es verdad eso que no tienen talento Si tenemos, tenemos ¡Muente el bebé! ¡Muente el bebé! ¡Muente el bebé! ¡Muente el bebé! ¡Sin talento! ¡Sin talento! ¡Es el nombre de Canadá! ¡Para dormir! ¡Manguero que no hable! ¿Yo qué? Mi pregunta es ¿Cómo es que le surgen esos esos nombres a Roma? ¡Sí burro! ¡Sin talento! ¡Otro nombre le hubieras puesto al canal! ¡Sin talento! ¡Mira! ¡Amén! ¡Prega sube de vista! ¡Prega sube de vista! ¡Prega sube de vista! ¡Prega el bebé! ¡Ah! ¡Ya ves esa Roma! ¡Ahí está! No, lo que pasa es que ellos tienen envidia ¿Envidia? ¿Por qué? Porque en Roma nos da de todos unos conscientes a nosotros ¡Ya viste! ¡Ya viste! ¡Ya viste! ¡Ya viste! ¡Duele! ¿Vos le das comida a ella? ¿Vos, pero por qué dicen todo eso a ella? Es la India María ¡Cállate! ¡Ah! ¿Oí que digo? Es la India María, dice ¿Vos estás hablando? ¡El Titi lo dijo! El Titi es... ¡Bravo! ¡Anda motosierra! ¿Pero por qué? ¡Abrazándola! No, le estoy regañando porque ¿por qué están durmiendo en la mesa? ¡Ah! Se nos fue la gracia ¿Se vio? ¡Los juntos están pegados ahí! De la una, a las 8 de mañana, y en Cállate, la ropa que dije ¡Ja, por supuesto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no me pego que a mesa porque me acuerdo! ¡Mejor me voy a ir! pero yo sé que algún día voy a ganarle su corazón y todos los errores que yo he hecho pero no sé por qué te dicen motosierra porque no es necesario que se los repita también así es y ya continuará